¡Grabando! Y durante todo el proceso de los ensayos nos divertimos mucho con las locuras de Katy pero la realidad es que el público también como lo... Claro, porque yo creo que hay cosas que en los ensayos por ahí no se miden que es justo la reputa del público y hay cosas que a lo mejor a los ensayos parecen fantásticas y después... y hay cosas que a lo mejor son muy males y ni se piensa que después va a traer tanto... y cada párrafo tuyo, cada bocadilla es una carcajada, es maravilloso. ¿Cómo lo composís? Jugando, jugando, jugando... tomando los textos... No fue un trabajo tan de... ¿Viste? Con penetración... Es mucho juego, ella es mucho juego. Katy es... Estime una respuesta, ¿viste? Es como... Es como eso... Yo desde la primera vez que leí el guion dije... El guion también ayuda muchísimo porque todos los textos son muy ricos, muy divertidos. Y... Y fue eso... Fue jugar... Fue... Jugar con el otro y... Y ver que de eso podía ir creciendo y fue creciendo. Fue creciendo mucho. Y además... Cantás, bailás... Sí... Canta, baila, se mueve mucho. Katy no para. Katy no para. La canción que canta Katy... Weblan... Todas viste que la agarra, le pone, le saca a ella, sube, baja... Este... Y es así... Viste que Katy es como... Una de esas habilas que uno dice... Es simpática, pero no sé si la presento... A mi gente, no sé si presentarla o no, porque... A veces dice cosas que... No sé si... Me da un poquito de vergüenza. La quiero, pero me da un poquito de vergüenza. Katy. El personaje de Katy, sobre todo, creo que además... Interpretado por Lula, tiene la virtud de algunos personajes... Que a veces la escena tracorre en un lado... El personaje... En este caso de Katy, está en otro... Que hay gente que me está mirando la escena de Katy. Es que no para. Es que... Es muy divertido. Es muy divertido, porque... Para vos, no para los que están haciendo la escena. Claro. Y bueno, hay escenas donde yo trato de... De... De ponerte. O sea, cosas muy chiquitas, pero... Como... Estos son los personajes cómicos que uno va... Y ya los está mirando para ver qué vas a hacer ahora. ¿Con qué va a venir ahora? Hay personajes que tienen magia... Y que después... No se pueden frenar. O sea, que no, no... Ya no se pueden frenar. Pero incluso ya aunque lo haga otro... Ya el personaje... Crece solo en la obra. Sí. El típico caso de... 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 De la rubia de Víctor Victoria. Tan fantástico el personaje. Sí. Sí, sí, sí. Que lo haga quien lo haga. Ese personaje es una cancha escuerda. Sí. Es gracioso. Con un montón de... Un valor maravilloso. ¿Vos ya venías trabajando en teatro? Contar en la computadora. Y... Sí. Esto es como lo primero más profesional... Que hago a nivel comedia musical. Siempre me encantó con la comedia musical. Estudio teatro, estuve la carrera de actuación. Estuve canto por otro lado. Eh... Danza... Ya en breve... Estaremos a estudiar. Estudio. Eh... Y sí. Hice... Hice algunas cosas... Que... Pero... Creo que esto para mí es una gran experiencia. ¿Y cómo llegó casualidad al computador? Con un amigo que me pasó la audición. Y... Fue loquísimo. Porque yo sufro... Bueno... Todos creo. Sufrimos mucho las audiciones. Tiene la sensación de... La audición de los nervios y todas las cosas. ¿De qué hay? ¿Cómo me voy bien? Y acá... Fui... Fue muy loco lo de la audición. Porque yo estaba con Fahrenheitis. Y yo mandé un mail como diciendo... Bueno... Eh... Si no voy, perdón. Pero porque estoy con Fahrenheitis. Qué se yo. Y Carla, la protagonista, me contestó. Este... Diciéndome... Vení, welcome. Nosotras te queremos conocer. Igual a vos. Qué se yo. Vení. Bueno... Y fui. Y yo estaba muy contenta con la audición. Porque... No solo que tienen una orquesta de... En vivo. Sino que además la música es jazz. Cosa que a mí me encanta. Me fascina. Y además... El toque del humor. Cuando leí en la convocatoria. Que era el personaje cómico de la obra. Como que dije... Ay... Porque me encanta. Me encanta. ¿Lula tiene algo de Katy o Katy tiene algo de Lula? Se fusionan completamente. Se fusionan mucho. Sí, sí, sí. Katy tiene Lula. Y Lula tiene Katy. Es... El... El... No sé qué está tan bueno de lo que te estoy diciendo. Porque es como que... Ah... Está haciendo de ella. Bueno... Tiene de bueno para vos. Porque realmente... Si sos duro. Y por él. Pero... Es... Notar. Notar lo que... Lo que uno tiene. A veces me parece que es un poco interesante. Estar... En vez de estar buscando afuera... Todo el tiempo. Es ver lo que tiene uno... Si sea parte de vos... Aprovecharlo. Y explotarlo lo más posible. Y una y dos. Entonces cuándo hay que ver... Cuándo y dónde hay que ver casualidad. Los sábados de octubre a las 9 de la noche en el Teatro del Viejo Mercado. Precioso teatro. Muy, muy precioso. Quedó... Pipicucú. Eh... Frente al abasto. Así. Atrás del abasto. Queda precioso. Todos los sábados de octubre a las 9 de la noche. Acá en el Teatro del Viejo Mercado. La Valle. 3173. O 3173. Entre Anchorena y Abüero. Y Abüero. Así que vengan. Porque se van a divertir. Es muy linda. Y se van a divertir mucho con Katy. Con Lula. Vengan a verla. Porque ella necesita... Se van a quedar lo que les estoy diciendo. Necesita afecto. Que vengan. Que Katy necesita afecto. Sí, claro. Pobre Katy. Pero que Lula no. un 50 y un 50 gracias bueno, muchas gracias